¿Qué es el laboratorio de computación? Los programas básicos, los paquetes de office y alguno que otro que viene con dudas específicas, ¿verdad? De algún programa así como para programar o cosas así. Bueno, yo empecé en Camino Seguro como tutor de las clases numéricas, ¿verdad? Matemática, física fundamental, contabilidad. Y luego apareció la oportunidad de ser el encargado del laboratorio de computación. Bueno, apliqué en la plaza y empecé en enero de este año, de mayo de 2011. Ah, bueno, lo más interesante es ver que los niños están acostumbrados a... Piensan que la computadora es para jugar siempre, ¿verdad? Entonces, ellos casi siempre su motivación para poder trabajar es darles un premio de tiempo libre, ¿verdad? Y que puedan tener acceso a un pequeño juego, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que más los motiva. Bueno, en promedio se atiende de 10 a 12 estudiantes, ¿verdad? Depende de las jornadas porque es diferente en la mañana y en la tarde. En la jornada de la mañana se atiende a adolescentes, ¿verdad? Ellos tienen carga académica un poco más difícil que los niños pequeños. Ellos vienen con más investigaciones, cosas un poco más complicadas, ¿verdad? Con ellos las clases de computación es un poco más difícil, ya que con los pequeños se puede tener un seguimiento, ¿verdad? Los grandes tienen muchas cosas que hacer, ¿verdad? Ah, bueno, el voluntario es una persona que realmente ayuda a los guías educativos porque en mi caso personal yo a veces estoy dando clases, atendiendo a alguien que está haciendo una investigación, imprimiendo trabajos. Entonces, estoy haciendo como cinco cosas a la vez y realmente el voluntario es de gran ayuda para mí porque a veces yo no puedo ir a imprimir, ¿verdad? Porque no puedo dejar a los chicos solos. Entonces, me ayuda de muchas maneras, ¿verdad? O incluso a veces ellos se quedan encargados de la clase. En algún momento yo falto. Bueno, yo le diría a las personas, ¿verdad? Que si están interesadas en ser voluntarios en Camino Seguro es una gran oportunidad para tener una ayuda humanitaria con los niños ya que ellos son de escasos recursos y no tienen acceso ni a tecnología, ni a buena educación, ni a valores humanos, ¿verdad? Entonces, sería una buena oportunidad que colaboraran con nosotros y bienvenidos sean, ¿verdad? Toda la ayuda que podamos recibir. Bueno, pues, muy agradecidos, ¿verdad? Ya que realmente es una acción de mucho corazón, ¿verdad? Realmente es de mucha ayuda para ellos. No es para nosotros, ¿verdad? Sino que en realidad todo esto es por los niños, ¿verdad? Y realmente muchas gracias y que Dios los bendiga, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.